Saludos, buenas noches Jennifer Valle, es un gusto poder saludarte desde la colina del encuentro en Portugal, Lisboa. El Papa durante la mañana ha estado reunido con estudiantes, donde les ha pedido hacer conciencia sobre la justicia social. También les ha pedido que velen por el cuidado de la casa común, por el medio ambiente, que a través de la ciencia y la tecnología puedan contribuir a la creación de un mundo mejor. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios obtiene. Dios nos ama, digámoslo juntos a todos, Dios nos ama. Más fuerte, que no oigo. Dios nos ama. No se oye acá, eh. Dios nos ama. Gracias. Adiós. Solo con este mensaje ya bastó por haber venido a la jornada. Ser amados, que Cristo nos ama, que nos hizo repetir ese gran don de que Dios nos ama sin maquillajes, no como quisiéramos ser, sino como verdaderamente somos. Es algo fantástico. A continuación, escuchamos algunos testimonios de los peregrinos presentes en la visita del Papa a Lisboa con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Mi corazón está estallando emoción por ese mensaje lleno de amor que nos dio el Papa para extenderlo en nuestra comunidad y en el mundo entero. Es una alegría enorme estar aquí en Lisboa compartiendo la fe con miles de jóvenes y ahora acá que ha venido el Papa Francisco para compartir la fe y para gritar al mundo entero que Cristo vive. Vengo de México y estoy súper contenta de venir a ver al Papa con mis amigas y ya. Este es nuestro reporte para Telenoticias en Megavisión desde Liboa, Portugal. Un saludo hasta El Salvador. Hasta luego, Jennifer. Volvemos contigo. Muchas gracias, Aurelio, por esta información. Sin duda, una jornada muy interesante. Claro, muchos jóvenes y un mensaje de fe de parte del Papa Francisco allá en Portugal y continúa, continúa esta jornada juvenil para hablar de cuestiones vinculadas a Dios. Por supuesto, y nosotros también continuamos con más información y por eso finalizamos este.